¡Vamos! Querétaro, esto es el origen Fuerte, ya menos nos vamos El origen Dale, Acap ¡Guau! ¿Cómo estamos banda? ¿Ya se apagaron o qué? ¡Un ruido, un ruido! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es todo, Querétaro! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Tres, dos, uno! Yo no soy una diosa Soy los elementos juntos Todo un complemento Todo lo que hago es mi sentimiento Si no me la dan, eso es falta de respeto A mí, a mi creencia A mi rap, a mi pasión, a mi coherencia A mi presencia, a mi inteligencia Y este güey que hace Solo acto de presencia Está pidiendo ya toda su clemencia Mientras yo con mis rezos le doy toda mi penitencia Entiende, K-Rod Por más que estés aquí No eres parte del rap, no eres parte de su esencia Y yo como el perfume Quitando pieles de lunes a lunes De rubias y pelirrojas Lo que mi mente arroja es lo que tu mente asume Súbele el volumen Yo no sé por qué tú te frustras No sé por qué no te gusta la manera en que me gusta disfrutar el freestyle Parece que no lo has vivido ya nunca Yo lo vivo todos los días Doy clases de freestyle Freestaleo aquí hoy día También en otro lugar es que sabía Si eso no es freestyle entonces no sé qué sería El freestyle es un estilo de vida Es una cosa muy hermosa y está en mi cara Porque eso soy la personificación de la rima improvisada Claro que lo he vivido no me es extraño Ha sido mi trabajo por 15 años Y le echo más amor y más valor Que lo que muchos hacen que es el daño El hip hop eso ha sido para mí El rap es freestyle Componer, escribir, freestalear Hacer eventos, hacer beats No solo tirar free Oh shit, oh shit, oh Somos distintos Me siento en King of Fighters Le pongo un quinto Bienvenida a este laberinto Donde deje hasta faunos extintos Ha, qué cabrón Sabes que lo marco con esencia Yo soy el mejor guerrero Porque hago pasta solo con mi presencia Por eso soy sagrado Por eso contra mí se han condenado Porque soy el único que estaba amarrado Y con el rap termino desencadenado Tiempo Fuerte ese ruido para mis MCs Nos vamos con la segunda parte El primer round Cambiamos de beat Querétaro Esto es el origen Ánimo raza Llamerito El origen Origen Dale Dale 3, 2, 1, 10 3, 2, 1 El tiempo vuela, vuela, vuela Demasiado mientras yo rap No me espera Yo les doy escuela Será Dan Que mi freestyle Va mostrar que el rival Va a quedar abajo, abajo, abajo De mi suela Que me consuela No Eso no va a pasar Cuando quiero detirar el flow Suena fenomenal Lo saben en el show Que con el K-Row Es como mi carnal el Lancer Porque lo hago criminal El onirica Madafaco no me caras Pana Lo que hago va a dejar muertos En la primera plana Sana La forma de este rapeo Que te rompe la mano Sana Esto que se No lo hace cualquiera En las frases Por eso es que ese es el que les gana Blanca lo gana, nigga Lo que hago es raper sostiga Esto no se alivia En cada línea Esto los motiva Poner las manos arriba Y si no lo ponen Lo bailan Y si no lo ponen Lo bailan La cosa es que va a disfrutarlo Y modo siempre la gente lo halla No es pantalla Es verdad En la raya Sin piedad Yo manejo Libertad Es complejo Con sinceridad En el espejo Me digo ya En el espejo Me digo ya Porque mi mente va mil por hora Siento que está a punto de estallar Una bomba en cada verso Estoy uniendo al uni No Más bien lo estoy destruyendo Porque a mi rap Solo tiene muy propenso Yo no sé por qué Hablas De esto con toda tu estupidez Yo tengo las palabras Para ganarte más de una vez Mejor que tu mente Abras Y que entiendas Estéte bien Yo no voy a limpiar tu suela Es porque te estoy lavando los pies Porque tú eres el mecías del rap Yo soy la que me decía esto Todo lo que decían Que no merecía mi puesto Tal vez no lo era Siento honestos Pero algo que puedo resaltar Es que yo sigo siendo diferente al resto Tú no Tú no 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 Te has pensado Y tú no Tú no 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 Me has contado Que del free Tú no Tú no Me has rapeado Si has wifi ¿Dónde esto? Entonces nada Has logrado Ey ¿Por qué te aceleras tan pronto? Yo no sé cómo aburriste a la gente De verdad que ya no admiro sus rostros Velos como están aburridos Ya no quieren vernos a nosotros Si no llego yo a prender la fiesta Se quedan dormidos como otros Nah ¿Qué criminal le dijiste a este Lancer? ¿Lancer? Pero tú no tienes nada como este parce Parce Yo vine a partirte Y a contraatacarte Carte del escenario Fue muy Lancer lirical De tu parte Te felicito Eso sí es ser como hermanito O no hermanito Cada que rapeo Yo nunca me limito Yo delimito El límite Que tengo del freestyle A lo escrito Y no nos caparemos Con eso que te ganó en los dos En un ratito Tiempo Fuerte ese ruido Para Mena Fuerte ese ruido Para K Nos vamos con el segundo round Son Seis vueltas Cuatro por cuatro Con concepto Y el concepto es El concepto es Magia Magia Ok Mena tú terminaste Tu comienzo ¿Listo? Contigo ¿Lista? ¿Listo? Querétaro Estamos listos Wow Ya, ya, ya Como, como La mano arriba La mano arriba Wow, wow Mena, tres, dos, uno Muchas veces he buscado toda la salida He gastado mucha de mi saliva Para la magia que tengo enseguida Me saco el conejo Como en ocho millas Eso dice en esta acción Pero oh Dios mío Que rol le mete más cabrón Yo tengo la magia de la improvisación Lo tuyo es mentira Pura prestidigitación Ya Yo no sé por qué es tan astuto Si yo sé que yo lo diminuto En un minuto Tú no quitas el sombrero Yo te quito el truco Oh Yo no tengo el truco Tengo el truquito Como Daddy Yankee No lo repito Pero en esto demuestro Que ese fragua Soy Valcris Angel Me voy a caminar en agua Oh Se va a caminar el agua Como el Mesías Lo que dice hoy día La batalla no se la merecía Pues sabemos que soy Harry Potter La magia de la varita es mía Septum Sempra Acabo de cortar con mentiras tu lengua Luego te alivio Ay no ya se rompió Eras muy de vidrio Yo no abro Solo entablo A todos estos Te juro los narro Que pasaras hasta semifinal Eso no fue milagia K-Rod Fue milagro Pero si a Chu Pues la magia Salud Bueno no está mal Todos sabemos que aquí existe La hermosa magia del freestyle La magia del freestyle Y de la improvisación Donde el que la caga Puede ser el mejor Esto es Así por honor Es la magia Del ensayo y error Nice Ensayo y error No me quiebra Aunque sé que a veces La gente lo celebra Ensayo y error Marco un pentagrama Y se para el drama Empezó la magia negra No La magia negra no Chaqueto Tú no eres un chamán completo Yo soy mágica Me quito el sombrero ante ti Porque te tengo respeto Me tiene respeto Y cura Yo vine a rapear con locura Claro que soy un chamán completo De peso neto Me siento Hawa Sakura Yo no entiendo Tiempo Ok raza Nos vamos a ir de corrido Acaba esta batalla Terceros y cuartos Y final Para ya acabar Dos batallas más Y listo No vamos a ir de corrido viejón Ahorita te ponen un beat de eso Ok tenemos a K-Road Del lado derecho Mena de mi lado izquierdo Jueces Casi listos Ok Querétaro ¿Qué tal les pareció esta batalla? Todo chido Todo en orden Gracias Gracias por su ayuda Gracias por interactuar conmigo Se me están acabando Los pinches diálogos Pero ¿saben lo que no se acaba? Los chescos De nuestro patrocinador Coca-Cola Que sin ellos No estaría sucediendo esto Fuerte ese ruido Para Coca-Cola Arriba la coca Un ruido pa' mi carnal El sucio Dan Que se está rifando chingón Es lo que sale Ruido Ruido pa' mi carnal Agüedo Ok querétaro Tenemos a K-Road De mi lado derecho Mena de mi lado izquierdo Los participantes distraídos Los del gobierno cotorreando Mi morra bien enojada ya Y los jueces listos Casi listos Casi listos Y dice tres No, espérense, espérense Vamos a hacer la democión Gracias banda Gracias Los quiero muchísimo Muchísimas gracias Me recibieron bien chido La neta Un chingo de amor Para ustedes Son un público excelente Ok Querro de mi lado derecho Mena de mi lado izquierdo Cueses listos Listos Y dice Y dice Y Karen Mira como él nota Duerme mi niño Duerme 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 Cuero de mi lado derecho Mena de mi lado izquierdo Jueces listos Y dice Tres Dos Uno Replica Órale No fue chido Ok La réplica Cuatro por cuatro Cuatro entradas Con doble tempo Terminó K-Rub K-Rub Sí Sí Cierra Sí Cierra Terminó K-Rub Tú comienzas Listo Mena Lista Ok Querétaro Esto es el origen Gracias Acop Suéltalo Ya Ya Vamos a darle Vamos a darle Préndase No se apague En banda Dice Tres Dos Uno K-Rub Alterado Por la base Me meto Esta rima No la comprometo Vine a romperte la cara Así como si fuera Con que el Durkong Pese el concreto Rimas de Pokémon No sé si lo entienden Pero esto se ve en directo Soy como un Pikachu Tiro rayos Y saben que matan al cemento Tú no tiras rayos El rayo Yo lo tiro Solo cuando estallo Mato en un suspiro Si me hubieran dicho Que se trataba De dar batallas Aburridas Así me pegaba Un tiro Si tú tiras el rayo Como se us Mejor Yo lo atrapo Con ese Te mato Pues soy Thor Que bonito Entre la acción Rayos y relámpagos En la competición Rayos y relámpagos Tú y tus voces Hablándote cosas Que ni siquiera Ya conoces Le regresas El rayo Puta no me Desconoces Yo soy más que tú Soy tu padre Soy los dioses Tú eres más Yo soy menos Es verdad Porque soy negativo Tu electrón La electricidad Y con eso Dentro de tu cuerpo Te voy a quemar Bang Murió Y ya Murió Y ya Yo no sé Hoy día Como este me gana Negativo en su melodía Es lo que me dicen En su rima Todo el día Yo aprovecho El electrón Le saco una radiografía Eso es con rayos X Está en otro espectro Por eso te mato Y terminas como espectro Te mueres en la noche Como el espectro Y en la tercera cuerda Me lanzo como el espectro A ver Deja que tu mente hable Rayos X son electrones Negativos Inestables Cobarde Lánzate si quieres Pero ya te ganaron el lugar Para lanzarte Y es muy tarde Tiempo A mi nota La carrilla Que te vamos a agarrar De aquí para el real Ok No más Voto de réplica Que bonita la gente de Querétaro Los amo mil Ok gente Pues por si se les había olvidado Este evento es patrocinado por El municipio de Querétaro Parque Bicentenario Festival Urbano Tu Show Life Humo Shop Super Q Coca-Cola Caníbal Holiday Inn Hotel Quinta Yende Mi refacción Rix Eca Travel La Grupa Y la Crepería Pilemon Simón Ya no la cagueda Si a no fuerte ese ruido Para los patrocinadores Ok Tenemos a K-Road De mi lado derecho Mena del lado izquierdo No más voto de réplica Y dice 3 2 1 Que no hay voto de réplica Güey Ok raza Vamos a hacer Cuatro entradas Acapella Cuatro entradas Cuatro por cuatro Acapella Todo el tiempo Les he estado pidiendo ruido Ahora les voy a pedir Silencio Terminó Terminó Mena Mena comienza Dale Ok Les voy a pedir un poco De silencio Por favor Silencio Banda Por favor Silencio Por favor Silencio Silencio De haber sabido Que era batalla De chistes Mejor me hubiera metido En el stand up Porque Se me hace ridículo Como eso se ha convertido En improvisación No digo que está mal Tampoco digo Que soy la mejor Pero en la vida Como en las batallas K-Rob siempre ha sido Un luchador Si Siempre he sido Un luchador Pero he sido rudo Pues nunca me he puesto Una máscara Quiso hablar Digo chistes Y cosas así Pero con eso No le alcanza Porque Para decir Chistes También hay que ser Inteligente Hay que Pues Ser perspicaz Y ser muy sabio Y además Si los dice Rapeando Mena Existen Comediantes Millonarios Existen Comediantes Millonarios De los mejores Rapeando En escenario Quitándole lugares A los menores ¿O no? A ver Me parece Una cosa De egocentrismo Yo nunca Me he puesto Máscara El COVID No dice lo mismo Es que a pesar De que tenía Un pedazo De tela Aquí enfrente Todos sabían Quién soy Mis ojos Y mi forma De ser Siempre han sido Transparentes La máscara No es literal Es mental Y yo siempre He sido el mismo Pasándome de verga Con o sin instrumental Él siempre Ha sido Transparente Ya sabemos Por qué se aprovecha De ti la gente Él siempre Se pasa de verga Con O sin instrumental Entonces No es tan Músico Real Si eso No es música Entonces ¿Qué lo será? Eso es lo que Fluye en mis venas Lo que vive En mi mente Lo que en mi alma Está Pero no te preocupes Mena Algún día crecerás Y lo entenderás Si se trata de hacer cosas Que no están en el rap Todos tienen un talento Que tú lo uses para ganar No habla de ti Habla de tu incremento Y no de su cien Sino de su cien por ciento Si esto es lo que Se ha convertido El freestyle Por mí Cien veces Lo lamento Me llena de lástima En verdad Que las cosas Sean así Desde hace tanto Estabas criticando A los chistes Y me la quisiste Voltear Haciendo Mario En mi teatro Pero bueno Eso también está chingón Eso es lo bonito Del freestyle Y del arte De la improvisación Que no solo Se trata de rapar Abrir la boca Sino de venir A hacer al escenario Lo que te sale Del corazón A mí me sale Tiempo Fuerte ese ruido Para mis MCs Esto lo van a querer Volver a ver Entonces recuerden Entrar a seguir En el origen Freestyle en YouTube Y volver a deleitarse Con esta capela Que estuvo De lujo Ok raza Seguimos teniendo A K-Rod Del lado derecho Men aún sigue En el lado izquierdo Y los jueces Tienen su verdicto Y dice Tres Dos Uno Se la lleva K-Rod Fuerte ese ruido Para Men Volver a21 No 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 Ni 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 To Ni Ni N Ni Ni